Un hecho que lamentable durante el fin de semana tiene que ver con la muerte de un patrullero de la policía de 20 años de edad, identificado como Darwin Hernández García, quien se encontraba en su sitio de facción en la vuelta a la isla, el sector La Virgencita, y por circunstancias que son materia de investigación, decidió quitarse la vida, al parecer presionado por situaciones familiares y por exceso de trabajo. Sobre este particular lo que se ha podido conocer es que desde muy tempranas horas se levantó, recibió su servicio y posteriormente las personas que participaban con él del servicio se percataron de lo sucedido y fue conducido desde ese sector, desde la curva de La Virgencita en la vuelta de la isla, hacia el hospital departamental Amor de Patria, donde fue declarado muerto por los galenos. Sobre este particular no se conoce aún un pronunciamiento oficial por parte del comandante del departamento de policía para conocer detalles sobre cómo marcha el proceso investigativo. Se sabe que era un miembro de la institución, un patrullero relativamente joven, de sólo 20 años de edad, quien recientemente había egresado de la Escuela de Formación de Patrulleros Profesionales de la Policía, de la Escuela Antonio Nariño, con sede en la capital del departamento del Atlántico. En las próximas horas, pues sus restos serán entregados a sus familiares y serán conducidos por la propia institución hacia su ciudad de origen. De manera sorpresiva, se reunió el gobierno departamental con la Cancillería para tratar temas relacionados con la inversión que ha hecho la Nación en los últimos años aquí en la capital insular, lo mismo que en el municipio de Providencia. Sobre esta inversión que se aspira en el cuatrenio, supera el billón de pesos, se manifestó la señora Canciller de la República. Y bueno, yo creo que es clarísimo el resultado de este plan San Andrés, el gobierno nacional ha respondido a todos los compromisos y creo que lo que ha visto en inversión entre el 2011 y el 2013 y lo que va a haber para el 2014, pues San Andrés nunca lo había tenido. Creo que tenemos que seguir trabajando en este sentido con las autoridades locales, acá está la gobernadora y el señor alcalde, el gobierno nacional sigue con todo el compromiso aquí. En una conversación con los medios de comunicación, la doctora María Ángela Orguín hizo referencia a la situación de los pescadores artesanales ahora que se levante la veda que está vigente. Ha mandado un parte de tranquilidad a los pescadores. La Armada va a estar en la zona, está presente, esta mañana estuvimos con el Capitán Espejo. No hay ninguna razón por la cual la Armada se vaya a mover de los lugares donde está. Un mensaje a los pescadores nuestros que tienen de moda de seguir a pescar. Que salgan a pescar, ya hay bastantes solicitudes ahora que se acaba la veda el 1 de julio. Ahí tengo entendido que hay ya 10 solicitudes, pueden salir a pescar con toda la tranquilidad. Ahí está la Armada Nacional y bueno, como los pescadores artesanales no llegan hasta Luna Verde, en la misma área donde siempre lo han hecho. Mire, nosotros lo hemos venido trabajando con los pescadores artesanales. En eso, pues, como los barcos que han ido a pescar van a seguir pescando. Ya han pedido muchas solicitudes de salir a la faena ahora que se acaba la veda el 1 de julio. Y seguramente van a tener otros compradores que no necesariamente antillana. Y en eso, pues, sí es desafortunado, pero esperamos que la pesca siga teniendo exactamente lo mismo. Sino que ya el que va a procesar eso, pues, no será antillana, sino serán otras empresas. Se espera que en los próximos días se comiencen a desglosar más detalles de este informe económico que le fue socializado a la gobernadora del departamento, así como al alcalde de Providencia, Arturo Robinson. Continuando con toda la información que se desprende de la visita de altos funcionarios de nivel central a la capital insular, conversamos con el Secretario General de Presidencia de la República, doctor Juan Mesa, con quien conversamos acerca de la inversión nacional en San Andrés y una de las principales inquietudes de la población sanandesana relacionada con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. No, es que lo que pasa es que son completamente diferentes. Es que a través de la Dirección de Gestión de Riesgo nosotros manejamos una subcuenta que maneja todas las inversiones que son del Plan San Andrés. Pero esas inversiones no tienen que ver directamente, necesariamente, con la actividad de prevenir riesgo. A través de esas subcuentas es que manejamos toda la plata de las becas, del subsidio de los pescadores, del subsidio de Satena, del subsidio de Camarán, de todos los programas que estamos haciendo. Que eso suma mucho más. De esos recursos ya hemos ejecutado 70 mil millones de pesos. Eso es mucho más. Lo que creo es que existe una confusión, porque el hecho de que sea una subcuenta de la Dirección de Gestión de Riesgo no quiere decir que tenga que estar ligada a proyectos de gestión de riesgo. Ha hecho claridad el doctor Juan Mesa que podría existir una desinformación que se relacione con esa subcuenta que sí está bajo la tutela de la Dirección Nacional de Riesgo, pero que su inversión no solamente se circunscribe a inversiones de mitigación en la isla de San Andrés. Uno de los principales aspectos a que hizo referencia Juan Mesa, Secretario General de Presidencia de la República, tiene que ver con la respuesta que le fue suministrada a la comunidad técnica raizal en relación con un derecho de petición que debió ser respondido el 9 de mayo y que solo 12 días después se recibió la respuesta luego de una acción de tutela que fue aceptada por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés. Pero escuchemos el planteamiento que hizo Juan Mesa, Secretario General de la Presidencia de la República. Bueno, es un derecho de petición que responde a todas y cada una de las inquietudes que ellos han manifestado sobre los diferentes puntos. Vamos a ver si tenemos una reunión con ellos para profundizar en esos temas. El derecho de petición es público, está al acceso de todos ustedes si lo quieren conocer, donde de manera pormenorizada y puntual estamos atendiendo cada una de las, que son como 15 o 16 consideraciones que ellos nos manifiestan y les hemos reiterado nuestro interés de seguir manteniendo con ellos un diálogo permanente. Ahorita lo vamos a tener y nuestro compromiso que es de seguir adelantando con toda la comunidad lo que puede ser la concertación del Estatuto Realizado para presentar un proyecto hasta el próximo 20 de julio a consideración del Congreso, tal como la denuncia del Ministro del Interior. Por otro lado, también conocemos sobre este mismo particular, cuál es la posición del Grupo AMENI expresada en la opinión de Corín Dufis, vocera de esta organización de base raizal. En primer lugar, ni siquiera contestaron en el tiempo prudencial y aparte de eso, la respuesta no nos satisface, una cantidad de evasivas, pero respuesta concreta no hay. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que seguir adelante en el proceso y llevar este caso a instancias internacionales porque el Estado colombiano está desconociendo nuestros derechos ancestrales sobre nuestro territorio, sobre nuestra tierra y sobre nuestros recursos naturales y aparte de eso nos está desconociendo el derecho a la vida porque cuando tú atentas contra la vida de un grupo étnico quitándole todo lo que tiene, su sustento, sus tierras, su territorio, entonces eso es, para mí eso se llama genocidio, o en el caso nuestro que somos una etnia. Yo creo que con esa respuesta que nos dieron nos da pie para ir a instancias internacionales. ¿Para qué insistir? Si casi 200 años hemos insistido con el Estado colombiano para nosotros tratar de ser colombiano a nuestra manera y nunca lo pudieron aceptar, yo creo que ya en tanto tiempo, si no lo han hecho, ya no lo van a hacer. Por lo tanto, es necesario que nosotros sigamos en nuestra lucha por independizarnos y dejar por lo menos que nuestra futura generación tenga un espacio en su territorio ancestral libre, sin opresión de ningún otro país. El gobierno departamental, la oficina de la gestora social y los médicos de la Federación Colombiana de Fútbol y del Centro Médico Inbanaco les brindan la oportunidad de recuperar su salud completamente gratis. Todas las personas con necesidades de cirugías en otorrinolaringología, ortopedia, cirugía plástica y reconstructiva para niños con fisuras en labio, alveolopalatinas y malformaciones en manos y pies. Inscribirse en la oficina de la gestora social, segundo piso de la Gobernación, para valoraciones y programaciones de las intervenciones quirúrgicas. Gobernación departamental. Juntos tejemos salud para nuestras islas. En otro ámbito de la información que se relaciona con la visita de altos funcionarios de nivel central a San Andrés, conversamos con la señora Gobernadora del Departamento, Auri Guerrero Bui, que nuevamente hace claridad que muchas de las obras que están contenidas en el informe que entregó la Cancillería y la Presidencia de la República son acciones que forman parte de su Plan Departamental de Desarrollo, lo mismo que el Plan Municipal de Desarrollo del alcalde Arturo Robinson. El objetivo de la reunión era hacerle un seguimiento como a las acciones adelantadas desde la Presidencia, que fueron resultado de las diferentes mesas de trabajo que se adelantaron tanto en San Andrés como en Providencia, los dos consejos de ministros antes la venida del presidente en el mes de julio y en el mes de noviembre, con el objeto de que el doctor Juan diera o arrojase como los resultados de la gestión a leer en este momento ser designado a otra responsabilidad y abandonar como esta primaria que lo acompañaba. En ese seguimiento, él desde la Presidencia van a hacerle entrega a cada uno de los diferentes medios periodísticos de la información pormenorizada de cuáles han sido las gestiones y las inversiones. Se hace mención a la inversión realizada en cuanto al tema de subsidios con pescadores. Se anuncia la oportunidad de acompañar también a pescadores industriales con un tema específico que será presentado posteriormente. Se establecen como desde cada uno de los diferentes ámbitos las acciones adelantadas en el tema de educación con el tema de bilingüismo, donde hay una acción concreta que se va a adelantar con el Infotep, la Universidad Nacional y el Colegio Bautista de la Loma First Baptist School en el entrenamiento de docentes del Creole, por ejemplo. Tuvimos la oportunidad en segunda instancia de escuchar del doctor Rudolph Holmes los ejes como problemáticos esenciales a los que se pretende dar atención dentro del Plan de San Andrés. Se habla de las necesidades básicas insatisfechas en el tema de servicios públicos, el tema de calidad de educación, oportunidad y continuidad dentro de la educación superior, lo referente al tema de la movilidad, el tema de la salud, donde la pretensión es llevar al Hospital Amor de Patria a un tercer nivel y al Municipal de Providencia a un segundo nivel y de otros temas o alternativas en beneficio del desarrollo socioeconómico en el área turismo, en el área pesca y en el área agricultura. También, ante una solicitud que había hecho la Administración Departamental con respecto al censo y una necesidad manifiesta por Comunidad Raizal, que es la caracterización del pueblo raizal, se presentó el DANE para hablarnos sobre ese aspecto. El DANE menciona que, o nos presenta las alternativas que se podían implementar en términos de que un censo no es viable, ya que a nivel nacional los censos deben ser universales y tienen una periodicidad y el censo nacional tendría que realizarse en el 2015. Lo que proponen es la caracterización desde el Ministerio de Comunidad Raizal y segundo, como una estrategia de un sistema de conteo, de relación poblacional que ahí se delimita para mantener los registros, mantener los dinámicos actualizados desde Migración Colombia, desde el hospital y desde el departamento y que fuesen manejados por la entidad que en el territorio maneja todo lo que se refiere a este concepto que sería la ocre. En otro ámbito informativo que se relaciona con el municipio de Providencia, conversamos con el alcalde Arturo Robinson, Dakins, quien da cuenta de cómo marcha la principal obra de inversión prevista para la presente vigencia, el acueducto municipal. Va en ejecución, vamos bien, estamos instalando la tubería de conducción, posteriormente empezaremos con la distribución, luego vamos a hacer el tema de la relimpia de la represa, la instalación de la nueva y la construcción de la nueva planta compacta y luego vamos a hacer las domiciliarias. Estamos haciendo unos ajustes con la interventoría en la reunión que tuvimos la semana pasada de las nuevas viviendas que se han construido después de haber presentado el proyecto para no dejarlos fuera de la conexión del agua. El alcalde ha dicho que espera que se concreten unos recursos para poder culminar con esta importante obra, lo mismo que otras proyecciones que tiene para los ciudadanos del municipio de Providencia. Hay unos temas que están, digamos, que han sido presentados y están siendo viabilizados por los diferentes ministerios que no están en ese informe. Esperamos que la próxima reunión ya de esos proyectos estén viabilizados. Pero sí, yo creo que todas las obras que están planteadas ahí hacen parte del plan de desarrollo de oportunidades para todos, que la cual fue construida con la comunidad. Y digamos que en la medida que uno resuelva las necesidades básicas, que es lo que pretendemos hacer a través de estas inversiones importantes, ya estamos con el acueducto, ya hicimos el alumbrado público, ya vamos a hacerlo el alcantarillado, vamos a hacer todo el tema de saneamiento básico y mejora en calidad de vida a lo que se refiere en viviendas. Pienso que estamos construyendo lo planteado por la comunidad a través del plan de desarrollo. Estamos trabajando duro para que Providencia realmente explote esa industria de turismo. Nosotros necesitamos mejorar la calidad de vida, necesitamos ser más productivos. Por eso creamos la Secretaría de Agricultura y Pesca y articulado con la Secretaría de Turismo, estamos buscando la forma que nuestro municipio sea más productivo y genere ese espacio económico, ese ingreso que tanto necesitan las familias de la isla. El Gobierno Departamental, la Oficina de la Gestora Social y los médicos de la Federación Colombiana de Fútbol y del Centro Médico Inbanaco les brindan la oportunidad de recuperar su salud completamente gratis. Todas las personas con necesidades de cirugías en otorrinolaringología, ortopedia, cirugía plástica y reconstructiva para niños con fisuras en labio, alveolo, palatinas y malformaciones en manos y pies. Inscribirse en la Oficina de la Gestora Social, segundo piso de la Gobernación para valoraciones y programaciones de las intervenciones quirúrgicas. Gobernación Departamental, juntos tejemos salud para nuestras islas. Continuando con todas las informaciones de San Andrés y de Providencia, la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento ha hecho una convocatoria muy puntual a los miembros de la Cooperativa de Pesca Artesanal para una capacitación que será dictada a todos los que aparecen en la lista de beneficiarios de subsidios atinados por la Dirección de Prosperidad Social de Presidencia de la República. Para ello, los pescadores de las distintas cooperativas, así como los independientes, han sido divididos en ocho grupos, quienes a partir de mañana serán convocados en diferentes escenarios para recibir la capacitación. Las capacitaciones están dirigidas a los pescadores beneficiarios del subsidio. Son básicamente dos días de capacitación. Esperamos que todos los pescadores acudan a los sitios que hemos programado para que puedan tomar la capacitación. Hemos desplazado un grupo de personas, de organizaciones solidarias, que es la entidad que nos está apoyando con las capacitaciones. Son 13 personas en total que van a estar distribuidas tanto en San Andrés como en Providencia, dando estas capacitaciones. Con esto esperamos poder cubrirle el total de los beneficiarios del subsidio. Por tanto, yo les pido que se hagan presentes en estos sitios, que pueden averiguar aquí en la Secretaría de Agricultura por el sitio que les corresponde o con los representantes legales también. O en la página web de la gobernación también está publicado el sitio donde les corresponde. También fueron enviados a las diferentes iglesias los listados. Así que están ampliamente informados y espero que todas las personas acudan porque es un requisito indispensable para continuar consiguiendo el subsidio. Esta determinación que no ha sido acogida de muy buena manera por parte de los pescadores artesanales tiene como propósito capacitarlos en cooperativismo para que con los recursos que están recibiendo con lo que se desprende de su actividad económica puedan desempeñar importantes funciones laborales y de paso mejorar las condiciones económicas de las familias que derivan su sustento a partir de la pesca artesanal. En otro orden informativo, las razones por las cuales se vio que una funcionaria de la Dirección Nacional de Estudio Deficientes estaba presionando el recibo de los barcos tarú por parte de los propietarios, pues ha quedado desnudada hoy cuando se conoce el fallo de un incidente de desacato por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés. En esta decisión que obedece a un recurso interpuesto por la Procuradora Judicial en temas ambientales y agrarios, el alto tribunal determinó que en solo cinco días la Dirección Nacional de Estudio Deficientes tendrá la obligación de retirar las embarcaciones tarú del muelle departamental y producir su hundimiento en un sitio que debe ser determinado por la Armada Nacional. Se ha establecido que esta decisión de incidente de desacato pues responde a una acción popular que fue interpuesta por el ciudadano Rally Bain en 2011. Con esta decisión el ciudadano pretendía en primera instancia garantizar la seguridad de la Bahía Interna de San Andrés y garantizar que estas embarcaciones no sigan representando un riesgo para el canal de navegación del muelle de subsistencia de los sanandresanos. Sobre este particular en las próximas horas también esperamos que se pronuncie el comandante del Comando Específico de San Andrés como quiera que precisamente es la Armada Nacional a través de la Dirección General Marítima y del Comando Específico quienes deben determinar dónde se debe producir el hundimiento de estas colosales embarcaciones. Una excelente noticia que tiene como génesis el Departamento del Atlántico porque el periódico Heraldo de la ciudad de Barranquilla resaltó el desempeño fiscal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sobre este particular conversamos con la mandataria que nos explica la importancia de este logro. La doctora Ana Lucía Villa que es la autoridad en el tema fiscal de los departamentos que viene acompañando desde hace años, 11 años al Departamento de San Andrés en cuanto al tema del desempeño, de los recursos que la gobernación ha solicitado en crédito y ha evolucionado a través del tiempo en la administración de los mismos, ha dado una declaración siendo entrevistada en la costa, ha manifestado que el departamento con un desempeño mejor es el departamento de San Andrés. Ella hace alusión a la reducción de los gastos de funcionamiento y en el incremento de los ingresos propios que ha sido gracias a la colaboración y a, no a la colaboración, al cumplimiento del deber de los contribuyentes que han permitido que la dinámica del ingreso sea tal y ha asumido el departamento a través de la Secretaría el compromiso irrestricto de que el tema de gasto se reduzca en su totalidad hasta su mínima expresión para poder llegar a cumplir con los requisitos que teníamos y una meta específica que nos habíamos propuesto que es salir del acuerdo de pasivos, pagar la deuda y empezar con la mayor cantidad de ingresos que tiene el departamento a invertir en la parte social y afectar positivamente el territorio. En otro aspecto informativo, el departamento se prepara para asumir la vigilancia de lo que será el proceso final de las embarcaciones Tarut, las cuales irremediablemente deberán ser hundidas el próximo sábado aquí en la isla de San Andrés, en el archipiélago. Por ello, conversamos con la gobernadora de cómo se adelantan estos preparativos en asocio con la Capitanía de Puerto. Bueno, se le ha dado al DNE cinco días para cumplir con la medida determinada por los magistrados quienes ordenan el hundimiento de los dos Tarut. En algún momento del año pasado ya se había hecho con la Corporación Ambiental Coralina la solicitud de hundimiento. Creo que era a partir de un particular y Coralina dio las especificaciones técnicas de cómo se debía hacer y en qué sitios se podría hacer. Sabemos y creemos que si en tanto tiempo el ADN y específicamente en el año pasado donde todas las entidades, solamente la sociedad portuaria alcanzó a mandar 50 oficios acompañados de todas las demás entidades del Ministerio Público solicitando que fueran movidos los Tarut de ahí, fueran trasladados, chatarrizados o hundidos, pero que la determinación que fuese que la ADN la cumpliera y no la cumplió, pues creemos que en este momento tampoco estarían acatando esta nueva medida. Por ende, nos vamos a preparar la Capitanía de Puerto, el CECIP, el Comando, la Administración Departamental, con el acompañamiento de la Unidad de Servicios Públicos y de Bomberos. Vamos y estamos haciendo ese Plan B. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en las instalaciones del comando el día de ayer con la asesoría jurídica, con Coralina, con Dimar y con la unidad y por supuesto con todos los que tienen que ver con este tema para hacer el Plan B. El Plan B es que el día viernes se le vence el tiempo al ADN. En vista o creyendo que no, empezaríamos nosotros de una vez la intervención. Se ha hablado con la sociedad portuaria, quienes tienen los equipos necesarios para el tema de remolque de las embarcaciones, con la Administración Departamental y con los bomberos y con la Armada. Se procedería a hacer un tema de pulir o limpiar adecuadamente las embarcaciones porque ya los residuos oleosos fueron extraídos y procesados o llevados por la Armada. Entonces se tendría un trabajo de limpieza. El Capitán de Puerto y el Comandante del SESIP, el Capitán Espejo, tienen mayor información al respecto de cómo va a ser el procedimiento, pero ya estamos listos para trasladarlos. De hecho, creo que hoy ya empieza a llegar un grupo de salvamento marino de la Armada porque tendríamos la responsabilidad de hacer un diagnóstico de cómo sería el movimiento del tratamiento adecuado y estaríamos interviniendo inmediatamente para evitar. Se vienen ya las épocas de lluvia nuevamente. Los dos tarú cada vez más están como coladores colocándole parches abajo para que no se hundan y es imperante la necesidad de sacarlos del canal de acceso. Lo mismo sucede con las otras embarcaciones que la medida también determinó que teníamos que removerlas y limpiar la bahía. Pues estamos en el proceso de contratar o de mirar a ver cómo se hace la extracción de los mismos de los que están hundidos. Pues con la Capitanía de Puerto se hizo el proceso de sacar de la bahía y traerlo más a la orilla de los que podrían ser remorcados con la capacidad instalada que tenemos en San Andrés. La necesidad de priorizar obras para la adecuación de las zonas de parque en los sectores populares de Natania, Altos de Natania y Las Palmas pues ha conllevado a un choque conceptual entre algunos vecinos. Uno de los conceptos que ha sido manifestado a través de varios medios de comunicación ha sido lo expresado por el dirigente comunal Luis Gabriel Foltambo Martínez. Precisamente le preguntamos cuál es su posición frente a este tema. Gracias Feli, muy buenas tardes. Nosotros el planteamiento es que se nos dejen hacer las obras. El parque Natania segunda etapa, el parque Natania quinta etapa y Altos de Natania necesitan esas instalaciones para el disfrute y goce de los niños. Nuestra proposición es dejen que los parques se hagan. Existen proposiciones, existen derechos de petición que han retardado un poco lo que tiene que invertirse en los parques. Nosotros desde el 2007 no se le invierten recursos a estos parques. Pasó una administración del 2008 al 2012 y no se invirtieron recursos en los parques para los niños. Nos llega esta oportunidad, se van a hacer estas obras que son de impacto social y queremos es que se realicen. Bueno, pero ¿por qué un derecho de petición frenaría una ejecución presupuestal? Lo que pasa es que el proyecto está encaminado a que una fundación done algunas locaciones, algunos equipos para la instalación de los parques. Esto necesita lógicamente un trámite legal que realizarse en el ente administrativo. Lo que nosotros pedíamos es que mientras ese trámite se estaba dando, se fueran haciendo las mediciones, se fueran haciendo los levantamientos para instalar finalmente los parques aquí en Natania. Toda esa proposición se cae porque ha habido un ciudadano que ha estado interviniendo para que el proceso se retarde. A través de varios medios de comunicación, Luis Gabriel Pontalbo ha señalado al arquitecto Alan Jay Stevens como el autor de varios derechos de petición que han demorado la ejecución de horas en estos sectores. Por ello, consultamos al arquitecto para que nos cuente su posición frente al mismo tema. Bueno, la verdad, Félix, primero saludando a toda mi comunidad, es recordarle de pronto a esos líderes que sufren de amnesia de que mi liderazgo en el Departamento Administrativo de Planeación posibilitó muchas de las cosas que están aconteciendo hoy en el departamento. Hoy podemos ver que se están pavimentando vías en Morrillanding gracias a las legalizaciones. Se van a hacer parques en Altos de Natania gracias a las legalizaciones. Se están impulsando políticas de mejoramiento de vivienda gracias a todos esos proyectos de legalización y de mejoramiento integral que hemos hecho. Aparte de eso, en el caso muy específico, lo que de pronto preocupa al señor Fontalbo, me imagino tiene que ver con el parque de la quinta etapa. Ese parque de la quinta etapa la hicimos en nuestro gobierno con el doctor Álvaro Archibol. Y se hizo porque vimos que ese parque estaba siendo utilizado como basurero, estaba siendo usado como parqueadero, era una tierra de nadie. Gracias a Dios la señora Ana Pecta le donó el parque, donó el lote con la condición de hacer el parque. Inmediatamente gestionamos los recursos y hoy es realidad el parque de quinta etapa. Pero igual el ejercicio y las ganas que uno siempre tiene como líder no quedan ahí. Gestionamos también porque el parque una vez de estar construido querían utilizarlo como basurero. Y extrañamente toda esa situación era patrocinada también por Trashbuster. Entonces era normal ver a diario la acumulación de basuras en el punto específico del parque, generando problemas de salubridad a los niños que ahí se detenían a recrearse. Entonces gestioné y por medio de una petición a Trashbuster logré que ese tipo de situación cambiara. Hoy en día Trashbuster recoge las basuras puerta a puerta y se garantiza de que ese espacio no sea utilizado como basurero como anteriormente se utilizaba. Muchos jóvenes del sector que ya tienen incluso mayoría de edad usan el parque y la deterioran fácilmente. Se ha hecho mucho la invitación a los padres para que miren y garanticemos el sostenimiento del espacio y el cuidado del mismo. Acompañado de eso también oficia a la Secretaría de Infraestructura, a la gobernadora, para que miren la posibilidad de invertir y mejorar los parques del sector de Nataña. En respuesta a esa solicitud, la gobernadora me informa que sí, que es interés del departamento hacer el mejoramiento y que el encargado de hacer el proyecto presupuesto y garantizar eso era la oficina de gestión social. Entonces ya posterior para hacer seguimiento del proyecto nuevamente oficio al Secretario de Infraestructura para ver cómo van los presupuestos de esos espacios que tanto necesitamos. Entonces ahí vamos viendo el ejercicio de gestión que yo digo que lo que dice el señor Fontalbo de pronto contradice todas las acciones y todo lo bueno que uno quiere para el sector, más para ellos, porque incluso yo a veces me siento es como visitante, porque yo ni siquiera tengo viviendas allá, yo no soy propietario y llevo muy poco tiempo viviendo en el sector. En comparación a ellos, ellos han vivido toda la vida en el sector, tienen vivienda propia y nunca he visto que de pronto en el sector, por lo menos en la parte donde yo habito, él como líder comunal haya hecho estos ejercicios que yo he hecho hasta la fecha. Entonces yo considero que él debe reflexionar y en vez de estar manifestando ante la opinión pública que yo estoy obstaculizando los proyectos, debería informarse primero que yo le muestre la documentación que tengo, la información que tengo y sobre esa base hacer esos respectivos comentarios. Precisamente lo que ha planteado el arquitecto James Stevens va de la mano de lo que ha planteado sobre este particular la señora gobernadora del departamento, lo que se viene cumpliendo paso a paso para poder llevar esta obra de inversión social a las comunidades que residen en los sectores de Natania, Las Palmas y Natania Parte Alta. En otro aspecto informativo, tal y como estaba proyectado por parte de la gubernación del departamento a través de la Secretaría de Agricultura y Pesca, yo inicio un proceso formativo en cooperativismo para pescadores artesanales. ¿En qué consiste la capacitación que se imparte a partir de hoy? Sí, esta capacitación está dirigida a los pescadores artesanales, principalmente los que están siendo beneficiarios del subsidio, porque uno de los requisitos para continuar dentro del subsidio es que puedan o que tengan que tomar esta capacitación. Por tanto, hemos diseñado unas áreas de unos sitios de encuentro para que ellos puedan tomar la capacitación. Se han desplazado 13 personas de organizaciones solidarias, que es la entidad encargada de este tipo de capacitaciones. Están en la isla tanto en San Andrés como en Providencia y hemos arrancado el día de hoy, 28 de mayo, hemos arrancado las capacitaciones y vamos a estar extendiéndonos hasta aproximadamente el día 7 de junio. Y después, para algunas personas que se encuentren en faenas, tendremos una jornada 11 y 12 de junio, exclusivamente para aquellas que por alguna razón no se encuentran en la isla o que hayan estado realizando faenas durante este periodo. Entonces, hemos diseñado para que ellos alcancen su retorno y puedan también tener o hacer la capacitación. Señora Secretaria, ¿se busca que con esta capacitación pueda haber un mayor dinamismo en cuanto a una inversión solidaria y un fortalecimiento a la actividad productiva aquí? Claro que sí. Para, sobre todo las cooperativas, es indispensable tomar el curso de cooperativismo. Entonces, creemos que esta es una oportunidad para las otras que las que son asociaciones o incluso fundaciones que requieran de este tipo de capacitación. La oportunidad está allí, está abierta para todas las personas, incluso las que no están optando al subsidio podrían recibir la capacitación, pero les hacemos realmente un llamado para que tengan la claridad de que las personas que van a recibir los pagos o los subsidios son las que ya están en los listados. El hecho de ir a tomar la capacitación no nos compromete a vincular nuevas personas a los listados por cuanto ya DPS, Departamento para la Prosperidad Social, ya nos ha informado que no reciben nuevos beneficiarios a los subsidios. Así que está dirigido básicamente a las personas que ya fueron identificadas por el grupo de representantes legales de las asociaciones o cooperativas que conforman el Comité de Seguimiento del Plan San Andrés. Adicional a esto, se ha podido establecer por parte de Noticias Hoy que un pequeño grupo que se oponían precisamente a recibir esta capacitación, pues gradualmente han entendido la importancia que esta tiene y han comenzado a participar dentro del ejercicio. Resultados altamente positivos que fortalecen la tranquilidad y la seguridad ciudadana fueron presentados por el Comandante del Departamento de Policía de San Andrés y Providencia a lograr de vetrebar una nueva olla expendedora de bazuco en un popular barrio de San Andrés. Dejemos que sea el propio Comandante de la Policía quien nos describa cómo se desarrollaron los operativos. Dentro de las actividades que ha ordenado el señor Presidente de la República, de hacerle una guerra frontal a las ollas de tráfico, en horas de la mañana del día de ayer se llevó a cabo una importante actividad en el sector de Buenos Aires, donde fue capturada una persona y fueron incautados 599 gramos de una sustancia que, al hacer la identificación preliminar, determinó que era marihuana. Al respecto, queremos manifestar que, gracias a la información suministrada por la comunidad, en actividades que hemos venido realizando en algunos sectores de la isla, hemos recibido la queja y la solicitud de la comunidad para que hagamos frente a esta problemática de las ollas. Con ello, si hacemos un resumen, hemos realizado ya cuatro allanamientos con resultados positivos a raíz de la orden del señor Presidente, pero hemos realizado en lo que va a corrido del año 24 allanamientos con éxito en la gran mayoría de estos 24 allanamientos, es decir, que tenemos un número importante de capturados de sustancia incautada y personas puestas a disposición de las autoridades competentes. Otro resultado operacional del Departamento de Policía tiene que ver con la recuperación de elementos que hace ocho días fueron hurtados a una prestigiosa iglesia de la capital insular. Queremos hoy hacer mención especial a un caso que tuvo lugar, que se llevó a cabo hace unos días, en donde el 22 de mayo, siendo aproximadamente las 19.30 horas, en el sector del barrio Hooker Bay, se reportó un hurto de unos elementos musicales de la iglesia cuadrangular. La Policía Nacional, como lo informamos en su momento, inició las investigaciones y hoy nos permitimos informarles que, de una consola de 16 canales a marca Pently, un amplificador con cuatro entradas para micrófono, un bajo de cuatro cuerdas y un driver back, se han recuperado ya una consola de 16 canales, un amplificador y el bajo. Estamos pendientes, en las próximas horas, esperaríamos días, poder dar con el paradero el último elemento que nos hace falta y, lógicamente, llevar a cabo la captura de las personas que participaron en ese hurto que conmovió a esa comunidad y que entendimos la importancia de recuperar esos elementos. También se conocen detalles de otros resultados operacionales que entrega de primera mano el comandante del Departamento de Policía. Quiero manifestarles que también, con respecto a los últimos hechos que han afectado, de alguna manera, a algunas personas, residentes y turistas, hemos realizado una captura muy importante de un sujeto conocido como Monty. Este sujeto, que es una persona, un delincuente que tiene el beneficio de casa por cárcel, que también venía efectuando diferentes atracos en diferentes sectores de la isla. Podemos mencionar, entre ellos, algunos que se llevaron a cabo en la Circunvalar con arma de fuego y uno, especialmente, en el sector de la Barracuda, en el cual, mediante la modalidad de raponazo, este sujeto le hurtó unos elementos a una persona. De igual manera, y también con la preocupación permanente de llevar a cabo unas mejores acciones que permitan una mejor convivencia entre los ciudadanos, unidades del sector de Sari Bay, en el kilómetro 6 de la vía circunvalar, llevaron a cabo un procedimiento en el cual se registró a dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta y al efectuarle la requisa se les encontró un arma de fabricación artesanal, pero que también hemos nosotros determinado que ha participado en hechos que le han generado hurtos o raponazos a algunos turistas y a algunos residentes también. Con este tipo de resultados aumenta la seguridad y la percepción de tranquilidad en todos los sectores populares de San Andrés, al tiempo que continúa latente la invitación hecha por las autoridades para que la propia ciudadanía denuncie a los expendedores de drogas con fin de ser un solo frente común contra el delito. En otro aspecto informativo, la Unidad Administrativa Especial del Deporte, encabezada por el doctor Germán Pacheco Dacquins, acaba de tomar medidas preventivas en relación con el estado en el que se encuentra, el estadio de softball de San Andrés. Dentro de estas medidas preventivas está la de restringir temporalmente la utilización del escenario hasta que exista mayor compromiso por parte de quienes lo están utilizando. Bueno, es lamentable ver el estado en que se encuentra en cuanto al aseo del escenario deportivo. Estamos tomando las medidas pertinentes. Hemos requerido tanto a la liga como a la empresa de seguridad que creemos que con complicidad de los guardas de seguridad muchas personas utilizan al escenario para dormir en él y para hacer cosas indebidas que no deben como el consumo de sustancias alucinógenas, entre otras cosas que no son para el uso adecuado de este tipo de escenarios deportivos. Hemos visto que está muy sucio, derivado de desechos, residuos, botellas, etc. Sí, yo creo que eso es falta de cultura de todos los que visitan el escenario, tanto de deportistas como de los espectadores. Usted puede ver alrededor que todos consumen y echan la basura en el mismo sitio donde están. Entonces, por eso hemos tomado la medida de un cierre temporal de este escenario hasta que no tengamos un compromiso claro de todos los actores que utilizan el escenario y que tengan un poco de sentido de pertenencia con el mismo. Con el estadio de fútbol ya hubo algunos avances. El día de ayer se iniciaron unas jornadas de limpieza, el día de hoy también. Si el escenario queda a punto el día de hoy, podremos rehabilitarlo nuevamente, pero con un compromiso de ellos de que se hagan jornadas de limpieza continuas y semanales, donde tendremos un inspector de la Unidad Administrativa Especial de Deportes que estará habilitando el escenario cada lunes para poder utilizarlo de acuerdo a lo que encuentre en estos escenarios. ¿Esto compromiso será firmado por el presidente de la Liga de Fútbol y el presidente de la Liga de Softball y ante la Unidad Deportiva y ante la Gobernadora? ¿Algún compromiso social para los escenarios deportivos? Bueno, con la Liga de Fútbol es con que hemos avanzado en el tema. Con la Liga de Softball todavía los presidentes y vicepresidentes no se encuentran en la isla. Estamos esperando que arriben a la isla para tomar las medidas pertinentes con ellos y aunar esfuerzos para que mejoren las situaciones de estos escenarios. Pues de todas maneras, la administración departamental está en la consecución de recursos en el nivel nacional con Coldeportes para finiquitar todas estas anomalías que presentan tanto en su estructura como en el funcionamiento de estos cuatro escenarios que fueron construidos para los Juegos Nacionales. ¿Hay un llamado a atención para los que utilizan los kioscos donde venden productos y bebidas? Sí, estos procesos, ya hay un proceso de la inspección de policía donde ya se ha ordenado el desalojo del único kiosco que hay aquí en el estadio de softball. Hoy nuevamente se le reiteró a la persona que lo está ocupando indebidamente, que debe desalojar, se está oficiando nuevamente a la empresa de seguridad y se están tomando las medidas pertinentes. Creo que la principal sanción es el cierre del escenario y creo que de esta manera podremos lograr que sean un poco más dolientes del escenario que es de todos, que en últimas es de todos y para el beneficio de toda la comunidad. ¿Quiere decir que este fin de semana no hay partido en el estadio de softball? No, este fin de semana no habrá softball. Probablemente, dependiendo de una visita que se haga al escenario de fútbol hoy, podremos rehabilitar la entrada al escenario dependiendo del estado en que se encuentre. Ha recalcado el funcionario de que no se trata de dejar de utilizar definitivamente este escenario, sino buscar mayor compromiso de quienes lo están utilizando con el fin de que por lo menos sean garantes de que este opere en unas condiciones de aseo que sean permanentes. Esto evitará que puedan presentarse problemas de acumulación de desechos hasta distritos humanos en sitios como este. El gobierno departamental, la oficina de la gestora social y los médicos de la Federación Colombiana de Fútbol y del Centro Médico Imbanaco les brindan la oportunidad de recuperar su salud completamente gratis. Todas las personas con necesidades de cirugías en otorrinolaringología, ortopedia, cirugía plástica y reconstructiva para niños con fisuras en labio, alveolopalatinas y malformaciones en manos y pies. Inscribirse en la oficina de la gestora social, segundo piso de la gobernación para valoraciones y programaciones de las intervenciones quirúrgicas. Gobernación departamental, juntos tejemos salud para nuestras islas. Y recuerde que todavía tienen tiempo de realizar la inscripción para recibir atención médica durante una jornada especial que ha denominado la gestora social Tejamos un Mundo Mejor con Salud en la cual estarán recibiendo atención especializada de ortopedia, de labio leporino, de paladar en nido, de manera gratuita. Hasta hoy tienen tiempo, así lo reafirma la gestora social a Noticias Hoy. Muchísimas gracias. Estamos haciendo una invitación a toda la comunidad de San Andrés y Providencia Isla a que compartamos esta campaña que le hemos dado por nombre Tejiendo Salud para Nuestras Islas. Esta campaña consiste en llevar a toda la comunidad, a todas las personas que tengan alguna necesidad en cuanto a cirugías de otorrinolaringología, cirugía plástica reconstructiva, cirugía vascular, cualquiera de esas necesidades que tengan, va a haber un grupo de médicos que van a estar haciendo un aporte especial para San Andrés. A través de la señora Reina Luz, estos médicos nos contactaron, ellos anualmente vienen a pasar sus vacaciones aquí a San Andrés y por tanto ellos quieren hacer un aporte a la comunidad. Esta campaña empezó con los doctores Héctor Fabio Cruz y Mario Orlando Figueroa, que han sido los médicos de la selección Colombia de fútbol. En este momento ya tenemos otros siete médicos que se han adherido a esta campaña. Ha sido una cosa casi que masiva. Ellos llegaron al Centro Médico de Embanaco, comentaron, y los demás médicos han querido vincularse. Así como en este momento ya tenemos un grupo de nueve especialistas que vienen para San Andrés a compartir salud con nuestra comunidad. Entonces, ¿qué especialidades se está tratando? Niños a partir de los tres años, adultos, adulto mayor, jóvenes, adolescentes, todas las personas que tengan necesidades de cirugía plástica reconstructiva, bien sea por traumas, defectos, malformaciones en pies, manos, labio, leporina y paladar hendido, problemas de ortopedia y cirugía básica. Como dije anteriormente, el día 2 de junio van a estar los médicos ya aquí en San Andrés. Se van a estar realizando las consultas a partir de las 8 de la mañana en el Hospital Amor de Patria. Para hacer los diagnósticos, las evaluaciones y saber las necesidades de cada uno de los pacientes y proceder a hacer las cirugías el día 3 de julio, 2-3 de julio de este mismo año. Todo es completamente gratis. Lo único que se requiere es hacer su inscripción previa en la oficina de la gestora social, acá en la gobernación en el segundo piso, o con la autora Beatriz en el Hospital Amor de Patria. Entonces, pueden inscribirse, únicamente necesitan tener la fotocopia de su registro civil, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Las personas que tengan SISBEN o que tengan EPS, la fotocopia de su carnet y un número de teléfono de contacto. Entonces, a toda la comunidad los estamos invitando a que salgan, que hagan sus inscripciones y que aprovechen esta campaña de salud. Ellos quieren hacer el aporte y nosotros debemos aprovechar ese aporte porque muchas veces no tenemos los recursos para desplazarnos de la isla, que además implica no solo un tiquete, sino alojamiento, estadía acompañante y esta oportunidad la tenemos aquí mismo en nuestra isla y completamente gratis. El gobierno departamental, la oficina de la gestora social y los médicos de la Federación Colombiana de Fútbol y del Centro Médico Inbanaco les brindan la oportunidad de recuperar su salud completamente gratis. Todas las personas con necesidades de cirugías en otorrinolaringología, ortopedia, cirugía plástica y reconstructiva para niños con fisuras en labio, alveolo, palatinas y malformaciones en manos y pies. Inscribirse en la oficina de la gestora social, segundo piso de la Gobernación para valoraciones y programaciones de las intervenciones quirúrgicas. Gobernación Departamental. Juntos tejemos salud para nuestras islas. Una importante empresa local requiere para trabajar de manera inmediata un operador de maquinaria pesada autohormiguera, con mínimo 5 años de experiencia general como operador de maquinaria pesada y experiencia certificada de un año como operador de autohormiguera Carmex. La capacitación laboral debe estar certificada en procesos de seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y calidad. Se ofrece un sueldo de un mínimo mensual vigente y las personas deben dirigirse, los interesados, a la avenida Costa Rica, sector peatonal, centro comercial San Andrés, local 106 de esta ciudad, los días martes y miércoles a las 10 de la mañana. Este comunicado se emite para dar cumplimiento a lo presentado en el Decreto 2762 de la Oficina de Control, Circulación y Residencia Ocre. Y tal y como acontece cada año para el mes de junio, Providencia se ha listo para el desarrollo del Festival Cultural y Deportivo, que se cumple hacia el día 21. Ya la programación ha sido publicada por parte del equipo de prensa del alcalde Arturo Robinson, quien se ha referido a este año. Es importante evento cultural. Hombre, sí, el municipio se está preparando. Ustedes saben que esto es una fiesta tradicional del municipio. Estamos organizando y haciendo de lo que los detalles hagan que el evento sea un éxito. Esperamos que nuestra vecina Isla Hermana de San Andrés nos acompañe en la celebración de los 40 años del Festival Folclórico de Providencia. Dentro de las acciones que ha resaltado el señor alcalde Arturo Robinson, tiene que ver con las obras que en la actualidad adelanta el Ministerio de Cultura para actualizar toda la infraestructura cultural del municipio. El año pasado, en el 2012, nosotros radicamos dos proyectos al Ministerio de Cultura. Un proyecto que fue la reconstrucción del Teatro Midnight Dream, que ya está en ejecución y debe estar listo para 30 de noviembre de este año. La inauguración está programada para noviembre de este año. Este teatro también va a servir como un centro de convención en la isla, para tener reuniones, un espacio que siempre hace falta en la isla, y también para revivir todo el tema de teatro en vivo. Y presentamos un proyecto de instrumentos musicales para el fortalecimiento de la Escuela Tomanzilaya. Logramos clasificar a la Escuela Tomanzilaya de entre los 10 mejores a nivel nacional durante el 2012. En este momento, con la Cancillería, estamos adelantando un programa donde los niños van para Tailandia en una representación no solamente de Providencia de San Andrés, sino en representación de Colombia a mostrar nuestras culturas. Son cinco niños que hacen parte de la banda de música típica del municipio, formados por la Escuela de Formación Municipal, que van a ir a Tailandia acompañados por la Cancillería a mostrar nuestra cultura. Así que, y lógicamente que el apoyo de los instrumentos son 700 millones de pesos en instrumentos que vamos a recibir antes que finalice este año. El alcalde ha hecho énfasis que aunque no van a estar listas para este festival, toda la infraestructura cultural, pues sí se dan importantes aportes para que sea el mejor festival de los últimos tiempos en Providencia. Almacén Jacobo ha informado a su distinguida clientela, turistas y residentes que es el único habilitado por Sony Colombia para distribuir en San Andrés productos Sony originales y con garantía real de un año, que no tiene tíos, ni primos, ni hermanos, ni sobrinos distribuyendo productos Sony en ningún otro establecimiento de la localidad. Almacén Jacobo está ubicado sobre la avenida Las Américas. Ahora, Almacén Jacobo con nueva imagen y promoción especial para el Día del Padre. Droguería New Pharma, medicamentos en general, inyectología y toma de presión, servicio domicilio en el 513-3721. Y ahora, contamos con el nuevo servicio domicilios hasta el municipio de Providencia y Santa Catalina. Usted nos llama e inmediatamente le hacemos llegar su pedido. Estamos ubicados en nuestra nueva dirección, avenida 20 de julio, número 450. Somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad. Droguería New Pharma. Arcoiris, regalos de bendición para este mes de las madres, con las últimas novedades en libras y libros que irradian luz y cambian vida. Tarjetas para mamá, bolsos para regalos, tablas y chocolates con mensajes. Siris de música cristiana, cojines, manillas, agendas, llaveros, afiches, billeteras Carolina Herrera y Tours. Los esperamos en la avenida 20 de julio, 1 a 48. ¡Gracias por ver! En otro aspecto informativo, la señora gobernadora del departamento de Aurín Socorro Guerrero Bui ha hecho énfasis en cómo marchan los temas que tienen que ver con la financiación de créditos condonables para los estudiantes de educación superior de las islas. Lo que tiene que ver con el ICETEX, así lo ha planteado la mandataria. Precisamente ese es uno de los temas con el que yo me comuniqué con Paola en la semana pasada y decíamos que efectivamente se instaló la oficina, pero uno tiene que seguir remitido a la página. Y en concreto no se les ha dicho a los que ya se han inscrito, de acuerdo a la franja de tiempo que nos dejaron aperturado el sistema para inscribirse, que en este momento hay más de 150 o 200 chicos inscritos, cuando empieza efectivamente a traducirse ese recurso. Desde la oficina del ICETEX, cuando se le citó a la asamblea departamental, se decía que el convenio está firmado, pero el gobierno nacional no ha girado o no le ha entregado al ICETEX el recurso. Lo que la doctora Paola me dijo era que eso en el mes de junio ya se hacía esa consignación y que como tenían que aprovisionar utilizando recursos de vigencias futuras para alimentar el rubro, por eso todavía no se había hecho como una realidad. Pero la intención siempre te nos dijo que empezaba a funcionar el segundo semestre. Entonces, lo que se ha hecho hasta el momento es que se abrió la página, se permitió la inscripción de cada uno de los estudiantes bajo ese esquema, estamos esperando, ¿cierto? Bajo ese esquema y nosotros confiamos en que los recursos sean aprovisionados y podamos realmente que los chicos se beneficien. Con estas notas, amables televidentes, concluimos nuestra tarea informativa por el día de hoy dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Veo Cinco. Alberto Veo Cinco, vista a los presentadores en Noticias Hoy. Muy buenas noches. ¡Gracias!